En este vídeo voy a dar un repaso rápido por la interfaz del programa. Empezaré presentando el gestor de proyectos y el flujo de trabajo que nos propone DaVinci Resolve. Veremos a continuación cómo acceder a las preferencias del sistema y a los ajustes de proyecto. Por último, entraremos en las distintas áreas de trabajo de la interfaz de usuario. Esta primera pantalla es el gestor de proyectos. Ahora mismo, en esta librería, solo tengo un proyecto, Glass Blowing. Si quisiera empezar un proyecto nuevo, podría pulsar aquí New Project o aquí Untitled Project. Con este icono arriba, se abre el menú de librerías de proyectos. Yo creo una librería nueva para cada curso académico. Esta, por ejemplo, es la del curso 21-22, que tiene un montón de carpetas con distintos proyectos. Aquí tengo los tutoriales. Pero ahora estaba en otra librería, que se llama Local Database, que es la que se crea por defecto cuando instalas el software. Voy a abrir el proyecto Glass Blowing, que es un pequeño reportaje sobre un taller de vidrio soplado. DaVinci está dividido en varias zonas de trabajo, como si fueran varios programas independientes dentro de él. Los accesos directos están aquí en la zona de abajo. Media, Cut, Edit, Fusion, Color, Fairlight y Deliver. Estos dos pequeños iconos de una casita y una rueda dentada también son muy importantes. La casita nos devuelve al gestor de proyectos. Y la rueda dentada nos lleva a los ajustes del proyecto. Project Settings del proyecto Glass Blowing. Pero primero vamos a ver las preferencias del sistema, que afectarán a todos los proyectos. Para acceder al menú de preferencias, tengo que ir al primer menú aquí arriba. DaVinci Resolve. Selecciono Preferences. Hay dos pestañas, System y User. En la pestaña User está la configuración del idioma. Yo siempre lo dejo en inglés porque la terminología es más fiable y la mayoría de la documentación la encontramos en inglés. Aquí hay un montón de ajustes que iremos descubriendo poco a poco. En la pestaña System se configura el hardware, la tarjeta gráfica GPU, las carpetas del disco duro donde se guarda el material, la tarjeta de sonido del ordenador que quiero que utilice DaVinci. Es decir, son configuraciones generales. Sin embargo, los ajustes de proyecto tienen que ver con el vídeo que estoy haciendo ahora. Por ejemplo, si pulso en la rueda dentada, veo que el proyecto Glass Blowing tiene una resolución de vídeo HD 1920x1080 y que la frecuencia de fotogramas por segundo es 24. Vamos a ver ahora por encima las distintas ventanas en las que se organiza el flujo de trabajo. Esta primera, que es media, se utiliza para importar los materiales al proyecto. En esta parte de arriba puedo navegar por las carpetas de mi ordenador. La parte de abajo se llama Media Pool y es donde están los clips que he importado. Si arrastro un clip al Media Pool, ya podré incorporarlo a la edición. En la pantalla Edit haremos la edición de vídeo. Contamos con una línea de tiempo donde iremos organizando los clips de vídeo y audio, rótulos, grafismos, para construir la pieza audiovisual que estemos creando. Aquí arriba también está el Media Pool, donde puedo ver el material y arrastrarlo a la línea de tiempo para incorporarlo al montaje. Para editar también hay otra página que se llama Cut, que está pensada para ir más rápido en la edición. Es una interfaz simplificada ideal para tareas repetitivas, pero yo prefiero Edit, que es una herramienta más completa e intuitiva. La página de color es el lugar donde hacemos la corrección de color de la secuencia que hemos creado en la pestaña Edit. La pestaña Fusion es otro programa más dentro de DaVinci, destinado a composición y efectos visuales. Encontramos todas las herramientas para la postproducción en 2D o 3D, incluidas las incrustaciones por croma, la composición de distintas imágenes a través de máscaras o herramientas de pintura para rotoscopia. Fairlight es el programa de edición y mezcla de sonido. Aquí podemos trabajar en la ecualización, la limpieza de ruido o la compresión de sonido. Por último tenemos la pantalla Deliver, donde haremos la exportación. Hay unos presets para exportar a distintas plataformas como YouTube o Vimeo. Y en la opción Custom podemos configurar cualquier estándar, desde los más altos requisitos para la exhibición de cine en salas o la televisión, hasta vídeos destinados a las redes sociales. DaVinci soporta todos los estándares de calidad, incluso en su versión gratuita. Como hemos visto, DaVinci Resolve contiene dentro de sí todos los recursos necesarios para terminar una producción. Desde la edición de vídeo hasta la masterización, pasando por corrección de color, efectos visuales y mezclas de sonido. Esta capacidad nos evita salir y entrar de otros programas, simplificando mucho el flujo de trabajo.